A favor de Juvenil Upina, la relación de jugadores. Correcto, están ya los jugadores de ambos equipos dentro del terreno de juego. Hacemos el llamado respectivo al señor delegado de Sport Juvenil Upina para que haga alcance de su relación de jugadores. Su relación de jugadores en unos instantes ya va a iniciar este compromiso en esta gran jornada de compromisos que estamos viviendo. Ha sonado el silbato de los referees del compromiso. Inician las acciones Fuerza Limachi A versus Sport Juvenil Upina. Son los protagonistas Miguel Ángel Calcina, encargado de la narración. Gracias Miguel Núñez. Volvemos, retornamos con el siguiente encuentro deportivo aquí en Upina. Ahí está el guardameta. Es el jugador Soto. Soto, el guardameta Soto va filtrando el paso. Ahí está Salguero. Salguero con el balón. Va a recuperar Donato González. Bien servicio para su compañero con la casaca número 11, David Salguero. Ahí está Emmer Salguero. Dos hermanos Salguero. El guardameta Soto la tiene. Va dominando con el pie. Bien servicio. Ahora sí pierde derecha. Largo el envío. Sin embargo, recupera a la gente el equipo de Juvenil Upina. El equipo rosado. Ahí está Donato González. Avanza González. ¿Qué hace González? Sigue González. Se frena. El servicio para Emmer Salguero. Abriendo el campo de juego. Se muestra David Salguero. Ahí está David Salguero. David Salguero con la casaca número 11 del equipo de Fuerza Limachi. Equipo A. La tiene David Salguero. Ya está Salguero. Salguero para Emmer Salguero. Cuidado el balón sobre el área. Sin embargo, sale la respuesta rápidamente. La gente del equipo de Juvenil Upina. Casaca número 10. El balón hacia atrás. La tiene en sus pies. Cuidado. Media vuelta. Retro cerroso. Algunos metros. La gente del equipo de Juvenil Upina. Más atrás. Buscando la guardameta a Chayapa. Ahí está Chayapa. Filtrando el pan. Sin embargo, oportuno. Libre. Ahí está el jugador. Donato González. El balón se va a perder fuera del campo de juego. Ahí lateral. Servicio de costado para la gente. El equipo de Fuerza Limachi. Equipo A. La va a tener Donato González. Ahí está González. Cerca está Emmer Salguero. Más atrás para David. David Salguero. 0 por 0 el marcador. Se va a la carga la gente del equipo. Blanquinegro. De Fuerza Limachi. Equipo A. Cuando nos alcanza la formación de representativo de Juvenil Upina. 0 por 0 el marcador. Ahí está. Casaca número 11. David Salguero. Salguero. ¿Para quién? Para su compañero. Con la casaca número 9. Era Elín López. Ahí está López. López. López con el balón. Más atrás para el guardameta Soto. Ahí está Soto. 0 por 0 el marcador. Estamos en Upina. Y en el servicio. Desde atrás. Casaca número 9. Era con el Casasola. Ahí está Casasola. Casasola. Y en el servicio para su compañero. Con la casaca número 13. Valverde. Era Rebote. Cuidado. Ahí está con la 11. Salguero. Emmer Salguero. El servicio para David. Más adelante. ¿Para quién? Donato González. No va a llegar. El lateral que fuerza a la gente del equipo. De Fuerza Juvenil Upina. Casaca número 9. Casasola. 0 por 0 el marcador. Ahí hay unos cambios variantes. Era con el Chayapa. Cuidado. Descubre el balón. La pone en juego rápidamente. Se va sobre territorio contrario. Remate cruzado. El balón se va a perder fuera del campo de juego. Desde el fondo va a salir la gente. Representativo. De Fuerza Limachi. Equipo a 0 por 0. Miguel Núñez. Correcto. Qué bonito compromiso que estamos afectando en la primera parte. Primeros minutos donde se pierden clarísimas oportunidades. Los errores pueden terminar costando caro, caro, caro. Así que a tener en cuenta eso muchachos. Felicitaciones para todos aquí en Upina por este nuevo aniversario. Estamos en el gran campeonato que es organizado por la Sociedad Minera RC. del señor Rafael Juli y Carmelo Montura. por este nuevo aniversario de la comunidad de Upina. Miguel Ángel Calcina. Gracias Miguel Núñez. Cuidado. El balón se va a perder sobre la línea en fondo. Ahí saque de arco. Que fuerza la gente. Representativo. De la escuadra de Juvenil Upina. Chayapa. Con las manos rápidamente hasta la posición de Casasola. La tiene Casasola. Chayapa. Desde el fondo. El encargo para su compañero. Era Valverde. Cuidado. El balón que queda picando. Va a llegar. Ahí está el jugador Salguidro. Juega de taco. Sin embargo, recupera el jugador Narváez. El balón se va a perder fuera del campo de Juvenil Letral. Servicio de costado. Que fuerza la gente. El equipo de Juvenil Upina. El guardaeta Chayapa. Cuidado. Gol. 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 De fuerza Limachi. Equipo A. Apareció. Apareció para el primero de este partido. Se rompe el empate. Uno por cero. Servicio de esquina para la gente. El equipo de fuerza Limachi. Equipo A. Que quiere el segundo. Hay servicio. Viene más atrás. ¿Quién va a llegar? Se va a el guardaeta. Ahí está Soto. Soto es el fondo. El golero del equipo de fuerza Limachi. Equipo A. Que ha presentado en esta jornada. Dos equipos. Miguel Núñez. Sí, correcto. Tú lo has mencionado. Bien. Tiene dos equipos. Nuestros amigos. De fuerza Limachi. Tanto A como B. Vamos a ver si finalmente fuerza Limachi A. Replica lo que hizo fuerza Limachi B. En el compromiso tercero. ¿No? Donde se impuso por dos tantos a cero. A Sport Adriano. Continúa el compromiso. Miguel Ángel Calcina. Cuidado. Ahí va ahí el atacante del equipo. De Juvenil Upina. Ahí está también la hinchada. Alentando. Emel Salguero. Guardameta Soto. Nuevamente Emel Salguero. La tiene quien. Cazaca número 9. El jugador López. Elí López. Cuidado. Ahí está David González. Cuidado. El guardameta. Gerónimo Chayapa. La va a tener el jugador. Con la cazaca número 10. Narváez. Es el servicio. Es el tercero. Fue en el campo de juego. Ahí lateral. Servicio de costado. Bien servicio. Emel Salguero con el balón. La tiene. Pierna derecha. Bien servicio. A filtrerse pase para David. Donato González. Ahí está Donato. Nuevamente David Salguero. Cerca está Emel Salguero. A filtrerse pase. Sin embargo hace vista el guardameta. Gerónimo Chayapa. El balón se pierde fuera del campo de juego. Con las manos. Arra de piso. Casa sola. Casa sola. El servicio para su compañero. Cuidado. Arremate. Sobre la marca de un defensor. Sobre David Salguero. Ahí servicio de esquina. Cuidado el guardameta. Soto. Descuerga el balón. La va a poner en juego rápidamente. Va a pasar. Quien. El juego de Elí López. Ahí está González. López solo. ¿Qué hace López? Sigue López. Ahí está Salguero. Salguero para el remate. El guardameta que responde. Manoteando el balón. Desde el fondo. La respuesta de la gente. El equipo de Juvenilupina. Bien el servicio. Ahí está con la trece. Yacner Valverde. Valverde. Valverde se frena. Valverde. ¿Qué hace? La cuida. La protege. Casa sola. Casa sola. Ahí está Casa sola. Bien el servicio para su compañero. Narváez. Cuidado. ¿Qué hace? La gente pide que se vaya hacia adelante. Jerónimo Chayapa. Desde el fondo. Ahí está el guardameta. El equipo de Juvenilupina. Bien el servicio. Narváez. No va a llegar. Antes que todo Soto. La pone en juego. La respuesta rápidamente. Cuidado el balón que queda picando. El guardameta Soto. La va a recoger con las manos. Para poner en juego rápidamente. Arriba de piso. Cerca está López. López para Soto. Ahí está Soto. Soto con el balón. Bien el servicio. Uno por cero el marcador. Emel Salguero. Salguero. Avanza Salguero. Sigue Salguero. ¿Qué hace Salguero? No va a llegar López. El balón se pierde lentamente. Sobre la línea. En fondo. Saque de arco para la gente. El equipo de Juvenilupina. Estamos en el gran campeonato. Que es organizado por la Sociedad Minera. RC. En este nuevo aniversario. De la comunidad de Juvenilupina. Reciban ustedes un saludo fraterno. Cuidado. Gol, 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 gol. Ahí está la hinchada. Ahí está la barra del equipo de fuerza de Libache. Equipo A. Emel Salguero. Para sentenciar el segundo de este partido. dos por el equipo de fuerza animachi equipo a su euro por el equipo de juventud y lupina a la carga del equipo de un pina cuidado otro se arroja el piso contiene el balón con las manos rápidamente arraba de piso ahí estaba ingresado con la dos en espaldas remate que van a tener guardameta en dos tiempos finalmente la respuesta de la gente del equipo de juventud y la uva variantes en el equipo rosado para filtra el pase casa sola casa sola casa sola casa sola hace vista soto desde el fondo va a salir la gente del equipo de fuerza animachi equipo a esto y hasta el momento se está haciendo del resultado y la posibilidad de seguir avanzando fuerza animachi a que se impone por la mínima diferencia a esporte juvenil upina que está haciendo todo el gasto necesario pero no logra conseguir el tanto que le pueda dar la paridad dos por cero el servicio de costado ahí está la gente del equipo de juventud y lupina el guardameta no va a llegar desde el fondo desde el costado vamos a ver servicio de esquina para la gente del equipo de fuerza animachi equipo a mí en servicio cuidado va a llegar a narva es la respuesta rápidamente el equipo rosado desde su campo y el servicio para casa sola es casa sola en frente a la marca de un contrario con la casaca número 13 bien el servicio sin embargo el balón se va para el campo de juego lateral el servicio costado para la gente del equipo de juventud y lupina cuidado tienen el camino cuidado cae al piso falta hicieron volar el juego la casaca número 8 hay servicio que corresponde a gente del equipo de juvenil lupina correcto miguel me reitero usted el marcador en unos instantes de los vamos a conocer buena posibilidad a través del balón detenido vamos a ver si es por juvenil lupina puede conseguir el primero para ellos cuidado y ese remate indicación del juez desde el fondo va a salir la gente del equipo de fuerza animachi equipo a la tiene ahí está salguero salguero la dejó se dejó estar gonzález el servicio de costado desde la banda vamos a ver la gente del equipo de juvenil lupina la tiene cuidado el cuerpo la casaca número 13 la respuesta rápidamente se va narváez 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 guardameta soto sacó esa mano a milagrosa para contener el avance el ataque la gente del equipo de juvenil lupina suena el silbato ha concluido la primera parte con la ventaja de 2 por 0 de la gente del equipo de fuerza limachi equipo a correcto vamos a estar en unos instantes nada más con el reinicio de esta jornada breve pausa